¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una mejora que es única, recién ha salido y en vivas pasados nunca pasó. Una mejora de cambio de dirección tampoco vamos a decir que es una mejora guau espectacular, pero es una mejora que te da entre 5 de test para elegir entre 5, bronce, plata u oro y es transferible y obviamente acá tienes que entregar cartas intransferibles que te pide una media 81. Ahora lo que buscamos obviamente son de test de Brasil y de Francia que cuestan como 5.000 monedas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos desafío de radioactividad 3 que te dan un sobre transferible, siempre les recomiendo que hagan esto y a día un delantero centro o extremo de la serie A senegalés. Me parece interesante, ¿qué es lo que te piden? Me imagino que no te piden mucho por este día, ¿no? Una media 84 y un IF. El IF ya lo subió bastante de precio, está aproximadamente unas 45.000 monedas y no sé qué tanto valga la pena esta carta con 3 de pierna mala. ¿Es un entrenador icono? ¿Entrenador icono? No, 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 nada que ver. Ritmo me parece muy bueno, el tiro me parece muy bueno, hay un poco en la visión. Lo que no me gusta es el tema regate, ¿no? Y el tema pierna mala, no es una carta meta. Esto es evidente, pero es una carta que puede rendir más o menos bien. Vamos a ver si más adelante le traemos review. Listo muchachos, vamos con un pack opening, pero antes, use en buy. La mejor página de compra y venta de monedas es use en buy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES ONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, use en buy. El link en la descripción de este video. Vamos a hacer uno de estos player picks ya de DT. Me comentan que hay nueva evolución, vamos a verlo ahorita. A ver, mejora de cambio de dirección. Un player pick de 5 DTs y ojo, repito, es un player pick transferible. Me encantaría, se los juro, que me toque un DT de Francia o de Brasil. Porque total, estoy entregando cartas in trans. Pero mira, miren muchachos. ¿Cuál vale la pena acá? No sé por quién ir. Hay que ver cuál es el DT que esté más caro, ¿no? Vamos a escoger a Tevez, que me imagino que es el más caro. Por ser Tevez, por ser de Argentina. Pero quiero comparar de todas maneras. Es que no sé si vale la pena. Mira, Tevez 300, nah, 200 monedas. Literal, los que me salieron eran bastante Fs. No, no vale la pena gastar una media 81 en esa mejora de DTEA. No vale la pena. Nueva evolución con la mira en los detalles. Ojito que esta evolución te piden ciertos requisitos que son interesantes. Es que es máximo de ritmo 90. Puede subir hasta 2 puntos su ritmo. Máximo de tiro 82. Y puede subir hasta 7 puntos el tiro. Es decir, llegar a 89. Máximo de pases de 83. Que puede subir, si no me equivoco, 7, 8 puntos de pase. Ojo, muchachos, con esto. Puede subir mucho el pase. Máximo de regate 82. Esto no me gusta, pero sin embargo, mejora 7 puntos de regate. Y máxima de defensa 80. Y la defensa mejora en 3 puntos. Físico máximo 77. El físico mejora en 2 puntos. Yo creo que aquí lo mejor es poner un lateral, ¿no? Obvio. Vamos a ver las mejores opciones. Voy a evolucionar a Nuno Méndez. Nuno Méndez no está mal. Justo hablando de eso, Jata Aguilar. Acá, justo en los populares en Fujiji. Y tenemos a este Nuno Méndez. Porque es una de las mejores evoluciones. Aquí lo tenemos. Como lateral izquierdo tiene muy buenos números. Porque tiene ritmo, tiene regate, tiene pase. Bueno en defensa, bueno en fuerza. Ahora, hay cartas también que tienen doble evolución. Esta Ona Battle es interesante. Porque de 85 pasa una media de 89. Con esa mejora que es completamente gratis, ¿no? Pero también hay que decir... Ok, si la quieres entregar en SBC, literal, hazlo, ¿no? Pero de todas maneras, como lateral le falta ritmo. Ahora, si la vas a utilizar como mediocampista. Si me parece muy interesante esta Ona Battle. Por arriba no va a ir tan bien. Pero como mediocampista, repito. Me parece una carta interesante. Y después está McAve. Y no hay mucho más, ¿no? Si quieres ver todas las evoluciones. Te recomiendo que vayas a Fujiji. Te vayas a la pestaña Evolutions. Pongas en Detail Oriented. Y acá te van a salir. Ver todas las evoluciones que puedes tener en esa mejora, ¿no? Tierney me parece una carta muy interesante. Pero tienes que invertir 500 FIFA Points en Relentless Meats Radioactive. Que lo tienes activo todavía. Pero cuesta 500 FIFA Points. Y esta carta como lateral lo tiene todo. También Tierney me parece muy interesante. Pero de todas maneras, Nuno Mendes no me parece nada mal. Literal, tienes que tener la carta y ya está. O sea, las cartas que pueden llegar a la máxima media son Ona Battle y Walsh. Después de Nuno Mendes, de Tierney, sinceramente. Hay muchas evoluciones interesantes como este Jordi Alba, ¿no? Para dar links sobre todo. Pero no me termina de llamar tanto la evolución, ¿no? Ahora, repito. Nuno Mendes es uno de los mejores, sin duda. Vamos a darle al primer pack. Tres futbolistas, 84 más. Vamos a abrir sobre The Chill. No ha habido mucho contenido. La evolución me parece interesante, ¿ah? Vamos a ver qué cartas podríamos evolucionar ahí. A ver, Manuel Neuer. Medio 87 no está mal. Si tienes otro caminante atrás, más o menos Rabiot una carta evolucionable. Más o menos, hermano. 83 más por 4. Que la gente me está invitando un montón a esto, ¿ah? Ya trajimos una recopilación ayer. Me parece un sobre interesante. Te la puedes jugar porque no está tan caro. Pero acá buscamos medias, ¿no? RB España. Ona Bat. Ok. Justo esta es la chica que podemos evolucionar. ¿Verdad? No hemos revisado la nueva evolución, ¿no? Para YouTube. Ahora la revisamos. Y vamos a ver cuáles son las mejores opciones también en esa evolución. Quiero ver qué hay detrás. Se buggeó esto. Siempre es interesante abrir un player pick. Dave. Hermano medio 82 o más. Acá te pueden salir cosas muy chetadas. Pero lo que te salga ya se firma, ¿eh? James. 5 de skills. Ojo. Está extrema el Chelsea. Obviamente vamos a ir por ella, ¿no? Por la media sobre todo. Pero aparte nos ha preparado una mejora de 3.84 más. Muchísimas gracias a mi estimado pro talento. Brasil. Portero. Uy, qué buena media, Ederson. Cuando ya te sale una media. Acá 88 ya es firmable. Así de simple, crack. Vamos a guardar a ese Ederson. ¿Qué más hay detrás? Nah, medias 84. Pero Ederson ya se firma. Tenemos un sobre bastante top acá. Un pack de 20 futbolistas. 83 o más. Mucha suerte, hermano. Vamos a darle de una. Sin mucho texto. Vamos a ver, ¿no? Hay evoluciones que requieren más evoluciones, ¿no? Por ejemplo, Renato Sánchez. Por ejemplo, Joao Félix. Que yo tengo la versión de 84 y sigo esperando, pa. Estaba a punto de salir una evolución nueva para Joao Félix. Pero por un punto de ritmo no se pudo, hermano. Vale, un if y no hay ningún caminante excepto Varela, ¿no? Hay más o menos esto para adentro, crack. Muchas gracias. Tenemos un pack de 84 más por 3. Con mi estimado Tiaguito. Suerte, crack. Espero que te toque una B doble. Suizo. Portero. Vale, es una media 87. Uy, dos caminantes. Esto ya se firma, ¿eh? De hecho, uy, qué lindo sobre. Media 87 y media 88. Esto ya cerrado. Se firma, crack. Medias pa' Kilian. Pa' adentro. Otro pack. Tore. Me gustó mucho la anterior, ¿ah? Quiero caminantes. No, me des a Gulazi. Que es media 84, creo, Gulazi. ¿Me vas a dar 3 medias 84? ¿O es media 85? No. 3 medias 84. No te lo puedo creer. Pa' adentro. Mi querido y estimado Ocampo. Icono por Xbox. Lo está transmitiendo. Mucha suerte. Dale, dale, mi Ocampo. No le tengas miedo al éxito. ¿Ocampo? No está escuchando. No me digas que ya le dio. Ah, ya. Recién le ha dado. Vamos. Suerte, hermano. Que sea una B doble. Por favor. No. Hay solamente un ícono con esta nacionalidad. Y es Shevchenko. Pa' eso. Listo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, crack. No, no me gusta para nada. Lleva, eh. F. Continuemos. 1. 2. Truco 1. 3. Y le damos. ¿Cómo hacer la doble evolución? Evolucionas uno y después evolucionas otro, ¿no? Pero eso depende. Recomiendo que te guíes por FUGG. Aquí hay un IF. No creo que sea. Ah, sí es el de portada. Y es Fabián Ruiz. Media 85 de IF. No hay caminantes atrás. Varan. ¿Costará algo Varan? No creo, ¿no? No creo que valga mucho. Pa' adentro. Vamos a darle a este pack. Suerte, hermano. A ver, ya tiene hongos. ¿Cómo que tiene hongos la pared? Radioactivo. Es el árbol de Navidad, hermano. Ya vas a ver. ¡Wea! No, este tipo no vale mucho. De todas maneras, me parece una carta con números interesantes, wea. 11.000 monedas. Igual, pero como lateral. Uy, mira. Y un IF. Esto se firma. Esto ya se firma. Te sale un IF y ya está. Fírmalo el sobre. Dale al primero. Primer sobre, ojo. Tiene 3. Si es que no me equivoco, de 3.84 más. No me vas a dar una media 84. 3 medias 84. Segunda vez que pasa esto en este Paco Penning, ¿ah? Ayer también pasó. Que me daba cada rato medias 84 esto. Ya casi me termina Klaus de evolucionar por segunda vez. Claro. Klaus también tiene 2 mejoras, ¿no? No estaría mal ese Klaus de evolucionarlo. Vale. Este sobre ya me gustó más. Una media o 2 medias 87. Atrás me imagino que te van a dar una media 84. Una media 85 ya estaría bien, ¿ah? Si se desconectan ganando en Rivals, ¿no le cuenta victoria? No. Mira, una media 86. 3 caminantes en una triple 84 más se firma. Tenemos sobre Prime Gaming. Ojo. Suerte, mi hermano Italia. Portero. Donnarumma. Dime que hay otro caminante atrás, por favor. Sí, hay otro. Vamos. Bien, ¿ah? Otra vez Magul. Bueno. Una media 87. Varias medias 87. Esto obviamente se firma acá. Eh... ¿Cuánto da Ana Haaland? Que iba a regalar el de 87. Es cierto. Eso no lo sé. Y Party. Y Party. Tiene sobre del Prime Gaming. Ah, no. Pack especial. Ah, ¿verdad? Que me dijo que iba a abrir pack especial, ¿no? El de 3000 FIFA Points. Es en realidad el que valdría la pena, ¿eh? Jugador radioactividad 59%. Uy, le dio. Vamos a ver. Estos sobres, de hecho, ya los abrimos antes. Entonces, DC Egerberg, pero no es obviamente la carta especial. La carta especial está atrás. Llámese esto, ya. Es un IF. Si es que no me equivoco. Eh... Ber... No. Berardi. Iba a decir Bernardo porque se parecía bastante. Pero Berardi, media 88. Lo interesante es que acá salen un montón de medias, ¿ah? Mira. Mira. Cuatro IF, hermano. Una media 89. Dos de 87. Tres de 87. Una de 86. Pero, hermano, no está mal, ¿eh? Cuatro IF le salieron. Vamos a la derecha. Si quieres, abre tus picks. Después te van a salir solamente medias 84. ¿Cuál es el comando ID, mi hermano? Cool is itch. Vale. Muchas gracias, mi hermano. Los otros son picks. Y siempre te sale lo mismo, ¿no? Ya me gustaría que uno de estos picks. Uy, que sí y combínalo, ¿eh? Si no lo tienes... Tipo, que sí y combinarlo no estaría mal. 83 más por 3. Ya hemos abierto muchos de estos. Si sale algo interesante lo metemos en el video. Me voy a arriesgar con Maccabe por 100k. ¿Por qué vas a pagar tanto por Maccabe? No te lo recomiendo. Ojo, carta especial y pop. Se recontrafirma esto para adentro, ¿eh? Vuelve en papel player of the month de media 93. Ahora, ¿te pedirán más? ¿Quién sabe? Ay, verbatov o quit. Quit, si no me equivoco, es una carta que puedes evolucionar, ojo. Verbatov, no. Te lo dejo ahí para que escojas. Ya tenemos la primera evolución acá. Ya evolucionó este Klaus a 88. Ojo, muchachos. Con la evolución que acaba de salir hoy. Muy interesante este Klaus. Obviamente hay que ponerle un ancla, ¿no? Pero tema regate, tema ritmo. Para ser lateral está muy bien. Y tiene muy buen pase el Klaus. Sí hay que mejorar esto de la defensa. Eso es cierto, ¿eh? Un Iconardo nos ha preparado nuestro querido y estimado Jata Aguilar. Como siempre, suerte, hermano. La otra vez ya te salió una B doble. Espero que esta sea otra. Holandés, delantero centro, no. Holandés MP, quiero ver. Delantero centro, no. Es Kluivert y este CF. Tenemos Iconardo y tenemos sobre de Prime Gaming también. ¡Brasil! ¡Extremo derecho! ¡Vamos! ¿Yairzinho o... ¿Yairzinho? ¿Dos Yairzinhos? Ok. Creo que hice un spoiler. Para el video de YouTube. ¡Bien! ¡Muy bien, Yairzinho! ¡God, God, God, God! ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un pack de futbolista de Icono. ¡Mucha suerte, Jitán! ¡Por favor! ¡Brasil extremo derecho! ¡Sí! Lo que salga ahí es B doble, ¿no? Y en este caso es... ¡Es Yairzinho! De media 89. ¡Qué tal sinvergüenza, hermano! Obviamente, Yairzinho se recontra firma. Y con esta carta terminamos el directo. Casi 2 millones de monedas. Javi, muchas gracias por invitarme. Enhorabuena por ese Yairzinho. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós.